Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Inmaculada, como ya sabéis. Primero he dado las gracias por haberme invitado a poder exponer mi empresa. Aquí tenéis un poquito de lo que es nuestra empresa. La empresa la creamos mi marido en Besoel, pues con unas cuantas gallinitas, una empresa familiar, y ya hoy en día pues tenemos aproximadamente unos 100.000 animales. ¿Qué hacemos? Primero cuidar los animales con mucho cuido, su alimentación, su temperatura, su vacunación. Todo eso nosotros lo vamos haciendo desde antes de entrar a granja. Desde que tiene un día las vamos nosotros recriando en otros recriaderos que son asociados nuestros. A partir de ahí empezamos con el estiércol también, cultivamos nuestro propio cereal. Como estáis viendo ahí, tenemos tres granjas, cada una de ellas tiene una edad diferente para tener huevos de todas las categorías en todo momento. Una de nuestra filosofía, de nuestra empresa es el trato personalizado a los clientes. Nosotros tenemos clientes de todos tipos, clientes que pueden gastar tres cartones de huevos y clientes que pueden gastar seis u ocho palets de huevos semanalmente. Todos ellos tienen el mismo valor para nosotros. Siempre hay momentos y siempre todos los clientes nos van a venir bien. Después nosotros tenemos también un centro de envasado, donde envasamos los huevos y le vamos poniendo el código de productor y fecha de consumo preferente. De esa forma nos distinguimos un poco también del resto de la competencia, puesto que le ponemos la fecha de consumo para que todo el mundo sepa desde cuándo está producido el huevo y el tiempo que se le da. Luego también tenemos ovoproductos, que también nosotros comercializamos huevos líquidos, pasteurizados, huevos claros, huevos cocidos, muchos tipos de huevos, sobre todo enfocados más a la hostelería. Nosotros tenemos nuestra propia flota de coches. Tenemos desde un trailer hasta un coche más pequeñito, hasta una furgoneta, para poder llegar a todos los ringones de Andalucía. Bueno, yo creo que está allá o no. Sí. Aplausos